Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, antes de entrar al episodio de esta semana, tengo tres avisos que darles, o tres actividades que vamos a tener esta semana, bueno, cuatro, cuatro, cuatro. A ver, primero continuamos con el ciclo de conferencias de quienes van a graduarse del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Entonces, están transmitiéndose en el canal de YouTube y algunas en Instagram. Tuvimos ahí un tema en Facebook, bueno, no quiso y no hubo forma, pero están maravillosas las ponencias, sé que les pueden ser de mucha utilidad. Están atentas y atentos en redes sociales porque ahí les pongo el horario y el tema de la conferencia. Todavía nos quedan dos semanas más de trabajo con estas jornadas de este ciclo de conferencias. El segundo aviso, se abre el grupo, el círculo de duelo por tema de fertilidad. Es un grupo de acompañamiento para mujeres que están con un diagnóstico que tiene que ver con fertilidad, en un tratamiento de fertilidad o incluso cuestionándote si sigues o no sigues a través de este camino. Te invitamos a sumarte. Nos estamos juntando los martes, son ocho sesiones quincenales. Por allá hacemos un break en Semana Santa y Pascua. El horario es de 8 a 10 de la noche, hora del Centro de México, por supuesto. Nos reunimos en Zoom y si te interesa participar, envíame un mensaje a través de redes sociales para compartirte el enlace y que puedas acompañarnos. Tercer punto, el 19 de febrero tenemos un gran taller online con el Dr. Oscar Aldana. El Dr. Oscar Aldana, Premio Nacional de Psicología, aquí en México, nos va a hablar sobre las herramientas en terapia narrativa para los acompañamientos en duelo. Este taller está dirigido 100% a profesionales que acompañan procesos de duelo. Si eres psicóloga, psicólogo, ternatólogos, especialistas en el tema de salud mental, acompañando procesos de duelo, nos encantará que puedas acompañarnos. Igual, envíame un mensaje para compartirte la información. 19 de febrero, 7 de la noche, hora del Centro de México. Vamos a trabajar a través de la plataforma de Zoom. Y de verdad es un taller maravilloso con un expositor maravilloso. Si quieres conocer más sobre el Dr., acompáñanos en el episodio 75, donde nos habla sobre psicotrauma y proceso de duelo. De verdad, me encantará que nos acompañes el 19. El último aviso. Sé que muchas personas estaban esperando esta información. Quedan abiertas las inscripciones para el taller de acceso gratuito a la capacitación de Código Mariposa. Es una capacitación básica para que conozcas qué es y cómo lo implementamos nosotros aquí en Jalisco. Por ahí me dicen, ¡Ay, Gedo, tú no lo inventaste! No, por supuesto que no. Jamás hemos dicho que creamos nosotros la iniciativa del Código como tal. Pero lo que sí hicimos fue, ¿cómo es la guía de implementación de acuerdo a las necesidades en México y Latinoamérica? Y por parte del personal de la Maternidad López Mateos crearon la idea de la habitación mariposa y el hospital, el personal sanitario del Hospital de San Martín de las Flores creó la idea o la aterrizó como tal con ese nombre y las familias de duelo respetado apoyamos con la creación de la Sala Mariposa. Y ahí te comparto cómo es los aspectos más básicos para comprender cómo es el código y cómo debe de aplicarse. Porque estoy encontrando que a veces tenemos esta mala información, ¿no? No puedo, el otro día me decía un doctor, no puedo aplicar en mi hospital Código Mariposa porque no tengo un espacio para hacer una sala. Digo, doctor, es que eso es un complemento, eso no es el código. Entonces, por ahí hay información que de pronto está llegando como el teléfono descompuesto y entonces mucha gente se desanima de, no, no lo puedo implementar, mejor lo paramos. Cuando realmente es con qué puedo trabajar, de lo que sí hay, vamos para adelante. El punto y el objetivo básico del Código Mariposa es brindar buenos tratos a las familias en un momento vulnerable. En redes sociales vas a encontrar la información para poderte inscribir. También en la página de duelorespetado.com encontrarás el enlace y la información para inscribirte en este taller. Así, comencemos. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido mucho. Ha sido un tema muy solicitado cuando abrimos las preguntas en redes sociales sobre qué tema les gustaría abordar. Este ha sido uno de los más recurrentes. Y, por supuesto, para esto, pues teníamos que tener a un especialista que pudiera apoyarnos con toda esta información. Y nos acompaña nuevamente el doctor Edson Robles. Él es médico general. Cuenta con una especialidad en ginecobstetricia, especialidad en materno fetal. También cuenta con un diplomado en cardiología fetal. Y, por supuesto, orgullosamente es egresado y es consultor en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y también es adscrito al servicio de ginecología en el Hospital General de la Zona 33, en Bahía de Banderas. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto volver a tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Geo. Ya sabes que para mí es un placer poder compartir un poquito de información y poder resolver las dudas que pudieran salir para las pacientes y para nosotros, ¿no? Que a veces escuchamos muchos de estos términos, pero no sabemos a ciencia cierta a qué se refieren, qué implicaciones tienen y qué es lo que debemos de cuidar en específico. Así es. Pues vamos iniciando. Hoy vamos a hablar del síndrome de transfusión feto a feto. Perdón, pero a ver, Doc, ¿en qué consiste? ¿Qué es este síndrome? Híjole, Geo, muchas veces, no sé si se te ha tocado escuchar los comentarios o las palabras de alguna de las pacientes que, obviamente en broma, les toca decir, ¿no? Pues yo de una vez que sean gemelos, ¿no? Para que acaban más rápido. Sí, yo era de las que decía eso, Doc. Y, ay, qué padre los gemelos. Y en realidad son embarazos complicados. O sea, el cuerpo de una mujer está diseñado para albergar a un bebé. Cuando hablamos de embarazos de orden múltiple o de gestación múltiple, las complicaciones y los riesgos a los que está sometido el embarazo son mucho mayores. Hablando propiamente o de la salud materna, la paciente tiene más riesgo de tener enfermedades hipertensivas. Se ha asociado mucho la presencia del territorio placentario, de que tanta placenta haya, con la aparición de la preclampsia. Y entonces, ahora, al tener dos placentas, pues entonces, bueno, en el caso de los embarazos gemelares bicoriales, el riesgo de preclampsia o de enfermedades hipertensivas en general aumenta. Existen dos tipos de, bueno, los embarazos gemelares, nosotros les llamamos gemelares incluso a los trillizos, ¿no? Los pacientes o de manera general, coloquialmente, se conoce a los embarazos cuando son gemelos idénticos como los gemelos y cuando son gemelos que no son idénticos como los cuatitos. Pero, en general, son embarazos gemelares ambos. La diferencia es que unos comparten un material genético un 98, casi 99% entre los dos gemelitos. Por eso, las concordancias morfológicas son bastante grandes. Y en los embarazos en donde cada uno conserva su placenta, los bebés son genéticamente diferentes. Por eso, pueden incluso llegar a ser un hombre o una mujer. Los embarazos que son gemelos idénticos, siempre, siempre, siempre van a ser del mismo sexo. Por eso, es una de las cosas que nosotros nos guían o nos indican que, en realidad, es un embarazo monocorial. ¿A qué voy con esto? A que, mientras menos superficie de placenta alimente a los bebés, el riesgo del embarazo es mayor. Por ejemplo, si yo tengo a dos bebés y cada uno tiene su propia placenta, la nutrición de cada uno va a estar determinada por la superficie del territorio placentario y cada uno va a tener los aportes y los nutrientes que vayan necesitando de acuerdo a muchas variables, entre ellos la presión de la mamá, los nutrientes de la mamá, las condiciones socioculturales, etc. Y cuando dos bebés tienen una sola placenta, dentro de la misma placenta comparten algo que se llaman comunicaciones vasculares. Estas comunicaciones pueden ser entre vasos venosos y entre arterias que las presiones son diferentes. Las arterias llevan una presión más alta, las venas una presión más baja, de tal manera que las conexiones pueden ser veno-venosas, veno-arteriales o arterio-venosas, dependiendo de lo que encontremos. Es decir, es como si los dos gemelos se comunicaran a través de la placenta, pero por conexiones vasculares. De ahí entonces, los gemelos que solamente pueden presentar un síndrome de transfusión feto-feto son los que comparten solamente una placenta. ¿Por qué? Porque la transfusión va a ser dada o va a estar condicionada a nivel de placenta agonoma. Dicho esto, que me quedó bastante claro, como siempre me encanta que eres muy puntual y muy claro, con palabras sencillas para explicarnos, doctor. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las causas, digo, si es que las hay, y factores de riesgo asociados con este síndrome? Entiendo que, bueno, el tema de la placenta, pero ¿hay algo más? En general, no, pero, por ejemplo, a lo que iba con el comentario previo de la clasificación de la corionicidad, en cuanto a si tienes una, dos, tres placentas, dependiendo de la cantidad de deditos que se estén gestando en ese momento, sí va a ser definitivamente un factor, quizás sea el factor de riesgo más amplio para poder encontrar este tipo de situaciones. Por ejemplo, los bebés que cada uno tiene en su placenta, no vamos a encontrar transfusiones feto-feto. Lo que nos va a disminuir, pues, mucho la movilidad y la mortalidad del embarazo propio. Los embarazos gemelares, por ser gemelares y por ser dos bebés, en donde solo debería existir un solo bebé, tienen más riesgo de tener partos prematuros, es decir, por el crecimiento tan acelerado de la cavidad uterina o de la matriz, esta tiende como a reconocer que es demasiado el peso y entonces puede empezar con contracciones desde etapas muy tempranas en el embarazo. Otra de las complicaciones es que puedan mamá sangrar muchísimo, precisamente porque la matriz se distiende muchísimo y al momento de salir los bebés, tarda mucho en agarrar tonos. Entonces, ese tono permite que en el tiempo de retraso, pues, sigan sangrando vasitos de los lechos placentarios que inicialmente alimentaban a los bebés y con el tiempo, pues, nada más había que ser un poquito más intensivos de nuestra parte para los métodos ya sea farmacológicos o quirúrgicos para tratar de cohibir ese sangrado, ¿no? Esos son riesgos propios de los embarazos gemelares. Además de esto, bueno, yo creo que nunca está documentado, pero te prometo que las mamás que han pasado por un embarazo gemelar, híjole, se cansan muchísimo al final del embarazo. El tener con ellos la gestación de dos bebés, de verdad que se les ven unas ojeras enormes, no duermen, todo el tiempo están ya muy cansadas y de por sí el embarazo propiamente, en la parte final, llega a ser cansada propiamente el aumento de volumen en el cuerpo, lo que implica los cambios también físicos y emocionales que trae el propio embarazo. El hecho de estar en doble proporción le cansa mucho a la paciente embarazada. Ya no puede dormir en ninguna posición, está cómoda. Y, bueno, estos son como cambios o riesgos inherentes a la madre. Entonces, nunca vamos a encontrar embarazas transfusiones feto-feto en las pacientes que tengan bebés, cada uno con su placenta. Otra de las clasificaciones que podríamos encontrar sería que cada uno de los bebés tenga su bolsita o compartan la misma bolsa. A esto le llamamos la amniocida. Cuando hablamos de un embarazo bicorial, bi-amnético, es que los dos tienen su placenta y los dos tienen su bolsita. Si hablamos de un embarazo monocorial, bi-amnético, es que son dos gemelos con una placenta, pero cada quien en su bolsa, que son los gemelos idénticos. En estos casos, cuando solamente tenemos una placenta, vamos a encontrar al menos ciertas enfermedades que solamente se dan en estos gemelos. Uno de ellos es el tema de hoy, la transfusión feto-feto. Otro de ellos es un síndrome que se llama anemia colisitemia. Otro de ellos es algo, una entidad un poquito más rara, pero que sí se puede llegar a dar, que se llama gemelo acardiocefalo. Es también una complicación solo de los monocoriales. Y por último, la restricción selectiva del crecimiento de uno de los bebés. Casi siempre, la transfusión feto-feto se acompaña de una restricción selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de los déficits en el crecimiento fetal, existen dos tipos de restricciones. Una restricción hipóxico-placentaria, es decir, que al bebé no le llegan bien los nutrientes, y una restricción selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que las restricciones selectivas se dan en los embarazos gemelares. Es decir, un bebé crece bien, su crecimiento es normal, y el otro bebé se empieza a quedar pequeño. Hay muchas imágenes en donde incluso nacen los bebés y al nacimiento hacen como la comparativa, ¿no? De un bebé muy flaquito y un bebé muy grande. Esto es precisamente la condición que les da a este tipo de embarazos el que compartan estas conexiones vasculares. En algún momento, uno de los gemelos empieza a traer más sangre y más nutrientes que el otro, y el otro se empieza a quedar más flaquito, más pequeño, y con datos de redistribución de los flujos por desnutrición. ¿A qué me refiero con redistribución de los flujos? Que los bebitos no respiran como ustedes y como yo adentro de la pancita de mamá, lo hacen a través del cordón umbilical. Entonces, la respiración de los bebés está llevada a cabo por el flujo que inicialmente entra por el cordón. Ahora, ya de ahí se redistribuye a la cabecita, al corazón, hígado y todos los órganos que son vitales en el cuerpo. Cuando hay situaciones de estrés, estos flujos se redistribuyen, es decir, tratan de abarcar los órganos que son más vitales para el bebé, como el cerebro, como corazón, como glándulas suprarrenales. Les llevan más flujo porque esa situación de estrés saben que puede llegar a dañar de manera irreversible cuando se presenta. Luego entonces, existen casos de asfixia perinatal que se traducen en parálisis cerebral infantil. Entonces, todo esto es un proceso fisiopatológico que se trata de evitar precisamente con esta distribución normal de los flujos que cuando existe una situación de estrés o de hipoxia o de insulto hacia el bebé, se redistribuyen tratando de proteger los órganos más vitales. Ahora, cuando existe una transfusión feto-feto, es una condición en donde uno de los bebés recibe la mayor parte de la sangre, pero esta recepción de la sangre puede llegar a ser bastante perjudicial. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos... Dice la gente que tengo líquidos, ¿no? O tenemos algún familiar o conocido con una enfermedad adrenal o una falla cardíaca, es porque la eliminación y la distribución del volumen en el cuerpo está fallando, es decir, los riñones se encargan de filtrar el agua, producen la orina y sacan el agua que normalmente tomamos. Es decir, un equilibrio entre la ingesta y la excreción de los líquidos. El corazón se encarga, pues, de bombearlo. Es el órgano bomba del corazón, digo, del cuerpo. Entonces, cuando hay una alteración en la bomba del cuerpo o en la excreción de los líquidos, el cuerpo se empieza a echar. Algo así le pasa a los bebitos que sufren este síndrome de feto-feto. Al gemelo que le llega más sangre le vamos a llamar fetoreceptor, es decir, al que le está llegando más sangre. Y al gemelo que no le está llegando sangre y que al contrario se la está donando a su hermano le vamos a llamar fetodonador. Entonces, hay un fetoreceptor que es el que recibe la mayor parte del tubo de sangre y un fetodonador que es el feto que se está quedando sin esta sangre. Uno sufre cambios por aumento de volumen en todo su cuerpecito y otro sufre cambios por disminución de volumen. Y esta condición de uno más que otro está condicionado precisamente por las conexiones vasculares que hablábamos previamente, que están a nivel placentario, que no vemos de manera rutinaria en el ultrasonido y que por eso nosotros los médicos fetales estamos bien como adiestrados en búsqueda de ciertos datos que nos pudieran orientar a que de manera temprana lo más probable es que se presenten este tipo de alteraciones. Algo que te decía previamente en cuanto a la restricción selectiva, casi siempre una transfusión feto-feto va de la mano con la restricción selectiva porque uno de los bebés jala más sangre, su crecimiento es normal y el otro de los bebés se empieza a quedar chiquito precisamente por esta falta de volumen que puede llegar a existir. Uno de los parámetros más importantes para nosotros clasificar qué tan grave es la transfusión feto-feto es la ausencia de vejiga, es decir, el bebito que le va a estar donando sangre a su hermano va a tener una depresión importante de volumen y prácticamente va a caer en algo como pues sí, es muy similar o es parecido o es igual a cuando una persona cae en falla renal, es decir, deja de orinar y entonces no vamos a ver la vejiga en ese bebé y el otro bebé que le está llegando bastante sangre vamos a ver una vejiga muy grande entonces es uno de los datos para saber qué tan grave va el síndrome. Otro de los datos es precisamente la cantidad aumentada de líquido agliótico en una de las bolsas y en la otra un bebé sin líquido. Es muy evidente cuando un bebé en el síndrome de la transfusión está prácticamente como hasta ventadito, hasta la orilla porque precisamente el otro está nadando en líquido como si fuera una piscina. Estos cambios fisiopatológicos son importantes porque hay que recalcar que los bebés no tienen sistema de regulación arterial propio. Toda la regulación arterial de sus receptores arteriales y cómo comparten la sangre viene directamente de mamá. Entonces, si mamá tiene una baja depresión los bebés seguramente también la van a tener. Si mamá tiene una alta depresión los bebés también la van a tener. Por eso, los bebés de mamás que tienen preeclampsia o hipertensión previa al embarazo se comportan como bebés cardiópatos o bebés hipertensos precisamente porque todo el tiempo también la sangre que les está llegando tiene una presión arterial también. Claro, claro. Y fíjate Doc que una de las creencias o como de las fotos más comunes que hay es esto que compartías de un bebé muy grande y uno muy pequeñito. Incluso, bueno, me ha tocado acompañar cuando llega a fallecer el bebé más pequeñito y bueno, hay que continuar con el otro bebé brindando el soporte y la atención para llevarlo a buen puerto. Pero, ¿cómo sería o cuál es la forma de diagnosticar? Digo, obviamente, pues con los seguimientos las ecografías pero, ¿cuál es la forma para detectar? Porque no de entrada todo embarazo gemelar con una sola bolsa tiene transfusión feto a feto grave, ¿no? Pero, ¿cómo se puede diagnosticar este síndrome, Doc? Porque creo que es importante también que sepamos que me imagino que por el simple hecho de ser gemelar hay que llevar una revisión, ¿no? Más peculiar y también en qué etapa el embarazo suele identificarse porque a mí me ha tocado acompañar familias que han sido a muy cortas semanas o sea, relativamente mitad de embarazo sin embargo, hay otras que ya casi al final ¿hay alguna forma donde se pueda diagnosticar con anticipación? ¿Cómo es el tema del diagnóstico, doctor? Mira, de entrada como bien lo decías el seguimiento de los embarazos monocoriales que solamente comparten una placenta cuando vemos esto también creo que es bastante importante y vale la pena señalar que cuando tenemos un embarazo doble hay que determinar algo que es bien importante es determinar la corionicidad y esto se realiza con toda confianza con mucho nivel de creencia de confiabilidad antes de la semana 14 o sea, tenemos las 14 primeras semanas para determinar si en realidad uno de los bebés cada uno tiene su placenta o los dos compran con placenta esto es en el contexto de que por ejemplo si un bebé tiene la placenta atrás y otra de arriba y adelante son monocoriales son bicoriales pero cada uno tiene su placenta y ahí no hay pierde en caso de que la placenta o las dos placentas estén muy juntas va a llegar un momento en el embarazo en el que se fusionen y ahí nos va a dar muchísima muchísima duda de si en realidad eran dos placentas o era una y más todavía cuando aunque sean bicoriales son del mismo sexo entonces es bien difícil determinarlo el seguimiento con estos bebés es mucho más estrecho que con el en el embarazo único a partir de las 28 semanas aunque no tengan complicaciones estos bebés se ven cada dos semanas con la mención del peso del peso de la evaluación de los líquidos como dijimos no va a tener más líquido que otro y es muy evidente la evaluación de las vejigas y además se emplea un sistema de ultrasonido especial que se llama ultrasonido Doppler el ultrasonido Doppler precisamente evalúa el flujo de los movimientos vamos a dejarlo normalmente los movimientos o el efecto Doppler se refiere a cuando nosotros escuchamos una ambulancia por ejemplo si yo estoy aquí y viene una ambulancia yo digo viene de aquel lado aunque yo no la esté viendo en este momento y conforme se va acercando mi sistema de la audición va a ir determinando más o menos donde está entonces viene, viene, viene yo puedo terminar cuando está aquí muy cerca y cuando se va alejando el ruido ese es el fundamento más o menos Doppler que tan fuerte llegan los flujos de sangre en relación al transductor ultrasonido y que tan fuerte se alejan de esa manera nosotros podemos saber si los flujos que están llegando son adecuados dependiendo del flujo que estemos evaluando no es lo mismo un flujo de la cabeza que esperemos que tengan flujos altos porque es un sistema preferente de cuerpo de bebé por lo que vamos a encontrar ondas de flujo muy altas cuando esos flujos están abolidos es que algo no está bien por ejemplo en el cordón umbilical la influencia de flujos o la velocidad de flujos tiene que ser muy baja porque viene de la placenta y no tiene que haber ninguna resistencia prácticamente para que llegue a beber entonces cuando esos flujos se vuelven altos quiere decir que hay algo que está haciendo que no le llegue de manera adecuada la sangre de bebé y todavía más cuando la vena porque recordemos que del cordón vienen dos arterias que son las arterias umbilicales que tienen que pasar como con muy poca resistencia pero cuando la vena que las venas las características de estas es que no pulsan empieza a pulsar es que toda la circulación ya se revirtió es decir todo lo que iba de la placenta a bebé hay algo en bebé que está redistribuyendo todo que lo está haciendo que se regrese esa es una condición muy grave y es una condición que prácticamente nos está avisando que bebé pronto va a tener un quiebre de estos flujos e incluso puede tener una muerte intrauterina algo de lo que evaluamos para determinar si estos flujos son respetados o no es ya dijimos el Doppler una de las evaluaciones que hacemos también es la evaluación de los líquidos amnióticos de las vejigas y por último cuando esto se quebró como bien dijiste uno de los gemelos tiende a fallecer normalmente es el gemelo que dona la sangre y el que recibe es un gemelo que normalmente es el que vive pues porque a pesar de que tiene una carga de líquidos importantes sabe manejarla no cae en falla cuando esto sucede el embarazo debe continuar es decir no podemos por el hecho de que un rodito esté dentro de pancita de mamá de tener la gestación ahí porque bueno bien lo dices dependerá de la gestación en donde se presente pero de esta manera cuando uno de los bebés muere dentro de pancita de mamá se resuelve el síndrome porque ya no existe esta transfusión o donación y recepción de sangre a nivel placentario son casos muy tristes sin embargo pues en ese contexto habrá que cuidar ya al bebé que continúa con vitalidad uno de los procedimientos que sea listo y que tiene mayor validez durante la cirugía fetal es precisamente la coagulación de esas comunicaciones arteriales o venosas que existen a nivel placentario es uno de los que más efectividad ha presentado y que incluso cuando el síndrome de transfusión presenta estadios avanzados la coagulación de esas comunicaciones hacen que los bebés mejoren increíblemente entonces de hecho si tienen la oportunidad de verlo no sé si si puedo decirlo pero hay una especie de como de serie en Netflix que se llama Haces del bisturí hay uno de los episodios no recuerdo si es el 2 o el 3 que uno de los padres de la cirugía fetal al no saber qué hacer con un síndrome de transfusión feto-fetal dice pues vamos a ver qué pasa le mete un láser a la placenta lo coagula y los dos bebés veintitantos años después viven los dos entonces es algo maravilloso porque fue parte de la de los primeros procedimientos fetales que se hicieron ante la valentía de un hombre bueno valentía y a lo mejor un poquito de de arriesgar pero al final del día las cosas salieron bien qué bueno que todo saliera así pero pero fue un boom porque en realidad funcionó y hasta el día de hoy sigue funcionando es uno de los tratamientos que se sugiere así es de hecho es uno de los tratamientos que en medicina fetal son más validados porque dentro de los procedimientos fetales hasta el día de hoy muchos de ellos apenas se están haciendo y son reportes es decir yo hice un procedimiento en unos gemelos y lo reporto como tal mi cantidad de procedimientos no es tanta como para considerarme un experto ni es tanto los reportes que tengo como para emitir una recomendación entonces por el día todos los días esto se va nutriendo más van saliendo más casos más procedimientos al final del día todos van encaminados a tratar de de resolver una enfermedad antes de que devenezca algo que a mí me impacta mucho doctor y aterrizándolo en el tema del duelo que viven estas familias ante este diagnóstico ante estas posibles pues estos posibles desenlaces cómo acompañan ustedes digo yo sé como consultor pero en general el médico cómo acompañas esta parte donde uno de los gemelos fallece y el otro continúa en la vida porque sabes que de pronto es como si mágicamente a nivel social hablo a nivel social como si desapareciera el otro entonces no tendrías por qué estar triste porque tienes a uno porque te quedó el otro entonces es bien duro y justo eso te iba a decir a mí me parece que es muy similar a la parte del duelo que todas las mujeres estoy seguro viven en su puerperio ya sea mediato o inmediato o en la parte de la cuarentena en donde fisiológicamente sí existe una explicación por la cual se pueden llegar a sentir tristes a pesar de que tienen a un bebé y que la sociedad nunca va a llegar a entender por qué se sienten tristes si acaso tiene un bebé o sea que no es un motivo de felicidad de alegría pues sí sí es un motivo pero también es un motivo de que mis preocupaciones van a aumentar de que mi vida va a cambiar completamente de que mi rutina va a cambiar completamente entonces es un proceso de duelo y la otra vez justo estaba pensando que quizás sea uno de los más difíciles porque no sé si al menos no recuerdo que exista como el término pero como un duelo encontrado un duelo no sé si divido entre lo que siento y lo que se supone que debería sentir claro creo que es uno de los más difíciles de sobrellevar porque tu mente tus creencias y tu sentimiento entra como en un conflicto entre los tres entonces ninguno se pone de acuerdo híjole yo creo que dar este acompañamiento en específico y te puedo platicar de un caso muy cercano de una de mis amigas de la secundaria que yo siendo estudiante todavía lo viví con ella y no es fácil y hasta el día de hoy recordamos a a su bebito cada que su cumpleaños pero fue una situación así un síndrome de transfusión de tofeto en donde él no haber hecho es que decirte lo geo suena muy fácil pero te juro que no es nada infrecuente encontrar en donde pues no sabemos si son uno o dos placentas no lo sabemos y no sabemos desde ahí si partir que tanta para empezar que tanta periodicidad vamos a ver a las pacientes una dos malamente no sé si mala o buenamente no sé yo no suelo manejar así pero muchas veces cuando se tratan de embarazos gemelares los costos médicos aumentan mucho el sentido es como si fueran por dos no sé pues si normalmente hago una estructural en un costo pues el de los gemelos lo cobro por dos porque son dos bebés y esto pues que tienen la culpa de los papás o sea no es sino traer dos bebés al mundo y ya sabemos que es muy difícil el embarazo gemelar como para todavía tratar de limitar como el seguimiento porque son dos sabemos que pues no sé es como que muy pocas personas pueden tener la dicha o a lo mejor la facilidad de decir pues ah lo pago sin problema tengo para eso imagen porque en realidad muchas de estas pacientes pues son muy viven al día o sus posibilidades económicas pues están un poquito más apretadas a lo que voy es que de eso va a depender mucho el seguimiento porque a veces lo citamos pero pues no van porque no tienen para las consultas y eso no importa el chiste es que una se agnostique los embarazos gemelares como deben de ser si tienen una o dos placentas si tienen dos placentas el riesgo es mucho más bajo y si son más frecuentes las citas pero van más en relación con los factores de riesgo que puedan aparecer propios al embarazo por ejemplo el parto prematuro ya dijimos la hemorragia en caso de los embarazos monocoriales existen todavía más enfermedades que se pueden diagnosticar y a partir de la semana 28 los citamos cada dos semanas tengan o no tengan complicaciones si aparecen de estas complicaciones que ya hablamos la transición la anemia con hisitemia etcétera la restricción selectiva los citamos cada semana y dependiendo de si la complicación es muy complicada o que si el embarazo lo vamos a interrumpir a corto plazo ya sea que hospitalicemos a la paciente para estarla monitorizando de manera estrecha o citarla cada dos tres días claro y es que aparte a nivel emocional esto genera mucho estrés en mamá muchísimo muchísimo porque incluso se tiene la creencia de que un bebito en mí sin vida o sin vitalidad se me va a infectar o sea es algo que las pacientes y algunos médicos todavía creen cuando un bebé que no tiene o que no está expuesto a un proceso infeccioso pues no tendría por qué infectarse si hay otras complicaciones como algo que se llama coagulación intravascular diseminal cuando un bebito muere adentro de la panza de mamá háblese en el contexto de un embarazo gemelar o un embarazo único hay que vigilar cada cierto tiempo algo que se llama el fibrinógeno el fibrinógeno es uno de los factores de la coagulación que todos producimos de manera natural y que en los bebés que ya tienen tiempo sin vitalidad en pancita de la mamá si puede la placenta empezar como a producir ciertos factores anticoagulantes y bajar el fibrinógeno lo que hace que la paciente pueda tener una dificultad muy grande para coagular y puede tener en los casos más graves esto que se llama coagulación intravascular diseminal ahora para que esto pase tendrán que pasar no sé quizá unas seis o ocho semanas de bebito dentro de pancita de mamá sin vitalidad esto no es tan frecuente verlo si hay que darles el seguimiento obviamente con la medición del fibrinógeno cada cierto tiempo pero casi siempre cuando el 20 muere es porque también bueno el otro día recupera la circulación pero no nos esperamos tanto interrumpirlo no puedo decirte un parámetro de semana cuatro o cinco dependiendo mucho de cómo vaya evolucionando el embarazo pero de manera general pues no se tarda tanto en interrumpirse el embarazo dos semanas tres semanas algo mucho y ese sería más o menos el siguiente ahora hablando desde el punto de vista emocional de las pacientes geo yo creo que en ese tipo de situaciones incluso el nivel de conciencia de la persona que emita pues a lo mejor el pésame el comentario que no siempre va a estar mal intencionado pero quizá la mamá no lo reciba bien ¿no? siempre yo estoy convencido que en esas situaciones que son difíciles que sabes que son difíciles y que es válido no tener palabras porque no hay nada que las vaya a hacer sentir mejor creo que lo único que puedes hacer es saber que estás ahí saber que ellas que si necesitan algo vas a estar ahí como soporte como 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 compañía solamente porque al final del día sabemos que el camino del duelo se tiene que transitar y lo que necesitas son manos pies ojos todo que lo haga por ti cuando tú lo necesitas cuando tú lo vas a terminar dependiendo de la etapa donde te encuentres exacto que importante esto que compartiste doc porque creo que estas familias necesitan vivir su proceso de duelo aunado es una sensación agridulce aunado a la felicidad si es que todo si vamos evolucionando con el otro con el sobreviviente si todo va evolucionando es agridulce porque es sentirte muy contenta incluso hay un episodio donde Patricia Coronel vivió una situación similar y ella por ejemplo nos decía cada cumpleaños celebro a mi hijo pero también recuerdo que tengo uno que no estoy celebrando en la vida no podemos dejar de lado esta sensación ambivalente que tienen que vivir y que va a ir acompañado en el proceso y esta cuestión de decirle bueno pero porque estás triste si ya tienes a uno o sea no importa que el otro no está pero disfruta este es que puede con las dos emociones es que puede con los dos procesos esta mamá este papá pueden con esto y es cobijarlos si pero es justo ese tipo de comentarios los que resultan bastante interesantes en donde insisto la gente con el afán de tratar de hacerte sentir mejor pues los comentarios incluso pueden llegar a ser ofensivos por eso creo que también es válido no tener nada que decir porque porque no hay nada no hay nada que te pueda decir es muy complicado exacto y bueno es una es un como tú dices un sistema o algo alguien dice donde la gente pues claro que siento de la patada porque están viviendo algo que nos han enseñado de manera cultural en el embarazo que por no cómo va a pasar eso si es un embarazo pero también existe esa cara de la moneda y si es bien importante darles el acompañamiento ahora algo que al menos a mí me ha quedado clarísimo desde el diplomado y he aplicado todos los días es tratar de que las mamás tomen las decisiones con base en la información no con base en el miedo claro que es imposible no sentir miedo pero para eso estás tú ahí si algo se complica pues le vamos a entrar a los dos si la decisión que tomamos los dos no sale como la esperábamos pues los dos le vamos a entrar pues entonces ese creo ahora que es el papel del médico en donde le da o le pone sobre la mesa las cartas de tratamiento a la paciente y la paciente de acuerdo con el nivel de conciencia y autonomía acerca de lo que ella cree que es mejor porque ahora hay todo también un vacío legal en cuanto al feto como paciente o sea el feto es un ser vivo sí pero no tiene sistema de comunicación quién decide por él la mamá y el médico entonces de esa manera tratamos bajo el principio de no maleficiencia de no dañar nada pero también no nos podemos quedar con los brazos cruzados en ocasiones entonces es algo bastante difícil que te decía con base en las opciones de tratamiento la madre lo decide y a veces el empoderar al paciente de su tratamiento no es fácil no es fácil hacerse cargo de ti mismo claro claro es todo un tema y además socialmente no estamos acostumbrados a ser los responsables de nosotros o sea cosas tan sencillas como deja de tomar estos productos no sé refrescos no doctor mejor dame una pastilla porque no puedo dejarlo entonces claro que no es fácil que la persona se haga responsable de su tratamiento de su proceso y no es fácil en estas situaciones insisto son muchas mamás las que han pasado muchas familias quienes han vivido y tenido que despedir a uno de sus bebés mientras el otro continúa en la vida mientras reciben a uno pues hay que darle sepultura al otro y es sumamente difícil entonces pues es abrazarles sostenerles ser ese esa compañía que requieren ¿no? el estar atento también a sus necesidades físicas quizá te traigo de comer quizá te eh que si tienes otros hijos pues voy por eso a la escuela vengo y te pongo una lavadora como este tipo de cosas porque realmente es muy complicado eh querer que ya estén bien y que y que no se sienta el proceso de duelo porque está también la felicidad de la vida que llegó a través del otro hermanito es es bastante complejo este proceso es muy complejo y más por el tema en donde al menos bueno yo lo veo de esta manera ¿no? pero culturalmente también nos han enseñado que la felicidad es igual a a alegría a a gozo a júbilo a a sensaciones que nos hacen sentir bien pero el humano tiene la capacidad de sentir todo todo el enojo la tristeza las etapas del duelo de las que ya hemos hablado eh ¿por qué no vivirlas? o sea porque decirle a una madre no estés triste si también la tristeza es parte del crecimiento como humano y es parte de lo que te hace te forja y te hace a ti mismo y creo que también en cierto modo la tristeza es parte de la felicidad exacto y en estos en estos embarazos y en estos síndromes concretamente de embarazos gemelares que bueno solo vimos de pasadita uno pues sabemos que hay muchísimos más y que ya estaremos platicando como siempre Doc un un placer un honor tenerte aquí insisto me gusta bueno yo soy como muy de explícamelo con peras y manzanas y me gusta que ha sido muy claro sé que a muchas personas muchas mamás muchos papás cuando se usan los términos como transfusión feto a feto es como ¿por qué les dicen feto? acuérdense que estamos del aspecto médico ¿sí? en medicina pues bueno el equipo médico tiene que usar los términos que están establecidos para cuestión de los procesos pero créanme que con muchísimo respeto para ustedes para la historia de sus familias el día de hoy espero que este episodio haya sido pues muy muy ilustrador porque sigue habiendo desinformación al tema como siempre Doc un placer de verdad tenerte aquí no Geo gracias gracias ya saben aquí cuando cuando se necesite y también por hoy un café nos vamos luego todos a tomar y a hablar de estos temas que son como tú dices interesantísimos y que les podemos sacar otro tema y otro tema claro claro Doc para cerrar ¿qué les compartirías a los papás que están recibiendo recientemente este diagnóstico y que básicamente les cayó como un balde de agua al lado? siempre hay que siempre siempre es importante que las mamis que tienen embarazos gemelares determinen cuántas placentas tienen eso nos hace muchísimo más fácil la vida de los tres como los médicos y a ellas también les da más certeza del pronóstico que puede venir siempre asegúrense de cuando si son por ejemplo dos levitos saber si cada uno tiene su placenta o comparten placenta eso es fundamental y es vital y aunque suene tonto a veces nos cuesta el trabajo determinarlo después porque la mamá nunca supo solo porque eran dos bebés entonces y ella en su nivel de conciencia y en su entender que no está mal sabe que si nacen iguales pues son gemelitos y si nacen de diferentes rasgos son cuatitos pero esto nos sirve mucho para justo tratar de buscar este tipo de enfermedades y que el seguimiento sea mucho más estrecho cuando se recibe el diagnóstico todo el diagnóstico prenatal sé que es difícil para la familia claro que debe serlo pero también cuando tú lo vas a dar recae una responsabilidad enorme desde cómo lo vas a dar hasta lo que le voy a decir a la paciente de seguro va a cambiar su vida de ese momento hasta adelante entonces obviamente la invitación sería tanto para los médicos como para las pacientes a tener un sistema de comunicación mucho más efectivo y más confortable de tal manera que nos tengamos en la posición en la actitud de lo que siempre tratamos de hacer podemos resolver las dudas las veces que se necesite pero lo ideal es que la paciente se vaya informada esa es la clave la información que la paciente tenga información sabemos que la primera la primera respuesta al tratamiento o más bien al diagnóstico siempre es un bloqueo un shock pero ¿por qué? porque a mí ¿qué pasó? ¿qué hice mal? nada información entonces lo vamos a tener que repetir varias veces ¿sí? la refuente necesita escuchar varias veces ¿sí? entonces con base en eso ella se va a quedar más tranquila ahora siempre se agradece más que digan la verdad aunque sea muy muy dura pero te juro te juro que yo he tenido pacientes que me han agradecido porque me han dicho doctor es que así como me dijo que iba a pasar así pasó y no es que uno vea el futuro sino que conoce como la historia de la enfermedad lo que les diría es que traten de aprovechar hay tratamientos para este tipo de transfusiones son efectivos a lo mejor no están tan alcance pero si de eso dependiera la vida de mi hijo creo que todas las personas que tú le digas por ejemplo si usted me paga tres millones pero su hijo va a caminar yo no sé de dónde pero lo saca yo no sé de dónde le hace la gente pero lo van a hacer siempre que te depositen esa confianza tú no tienes más que respetar entonces en este tipo de situaciones en específico si hay tratamientos no son accesibles pero también hay fundaciones que nos pueden ayudar a acceder a ellas que igual ahorita vamos a mencionar redes sociales y eso pero en caso de que se presentaran tratamos la manera de buscarlas yo en lo personal no llego todavía a esa parte donde hacemos este tipo de conocimientos que son mucho más especializados pero sí conocemos que contactos gente que nos puede ayudar a por medio de altruismo tratar de ayudar a los bebés también excelente doc pues aquí les vamos a dejar la información del doctor de verdad un gran ser humano que yo me siento muy orgullosa doc de tenerte cerca en este camino como aliado con las pacientes con las familias que nos guste o no están transitando un proceso de duelo qué bonito que puedan toparse con personas tan empáticas y preparadas para brindar este sostén y contención en su noche oscura del alma mil gracias doc de verdad gracias de verdad un placer como siempre y gracias a ti que nos escuchas si este es tu caso si esta es la historia de tus bebés te abrazamos te abrazamos con mucho cariño con mucho respeto y no están solos hay muchas personas que han vivido situaciones similares y que también pueden brindarse esa compañía y ese acompañamiento y también insisto dejaremos los datos del doctor Edson para que puedan tenerlos a la mano les agradecemos su compañía les mando un abrazo muy 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 grande recuerda dejarnos en redes sociales los comentarios sobre este episodio y compártelo compártelo porque de verdad no sabes quién muy cerca de ti pudiera estar viviendo esta situación y no quiere abrirlo y le da pena como compartir esto o no se siente cómoda o cómodo y entonces esta información le va a ser de muchísima ayuda gracias nuevamente exacto así es gracias nuevamente por acompañarnos y bueno te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y no natal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado un duelo respetado un duelo respetado un duelo respetado como duelo respetado y darle a la짝